Lección de vocabulario. Número 34. Escucha y repite. El vocabulario de hoy. La nevera. El abrigo. La lana de oveja. La temperatura. La carnicería. El lomo ibérico. Carne a la plancha. Un trozo. El cerdo. La pechuga de pollo. Fruta de temporada. El carro. Carro. Los cereales. Los cereales. La caja. La caja. Las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico. El reloj. El reloj. El trayecto. El trayecto. La disciplina. La disciplina. La toalla. La toalla. La ropa interior. La ropa interior. Los sobacos. Los sobacos. Hacer la compra. Hacer la compra. Decidir. Decidir. Olvidarse de. Olvidarse de. Dirigirse a. Dirigirse a. Llenar. Llenar. Meter. Meter. Durar. Durar. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Asistir a. Asistir a. Llevar. Llevar. Lograr. Lograr. Equilibrar. Equilibrar. Así que. Así que. Gélida. Gélida. Un cuarto de jamón serrano. Un cuarto de jamón serrano. Cortado fino. Cortado fino. Primera calidad. Primera calidad. A filetes. A filetes. Medio kilo. Medio kilo. Vamos tirando. Vamos tirando. Increíble. Increíble. De un lado a otro. De un lado a otro. Es tarde. Es tarde. Dios mío. Por Dios. Dios mío. Por Dios. Alocada. Alocada. Si no. Si no.